Gannigan, le diste un repaso a un ejerito en 10 rounds. Sí, definitivamente sabíamos que iba a ser una pelea muy dura. Así lo esperábamos y para esto nos preparamos. Oye, ¿en algún momento te sentiste desventaja? En algún momento por el peso, porque él había subido muchísimo el peso, pero la mayoría de los peleadores con los que hemos peleado, no siempre ha sido esa la desventaja del peso. Oye, después de esta prueba, ¿para ti cómo te valores? ¿Cómo te sientes? No, estamos a 100%. No he venido diciendo, sigo esperando una oportunidad de campeonato del mundo y esperemos que esta pelea nos abra la puerta. ¿A quién te la vas a pedir? ¿A Teiken? ¿A quién? Está Teiken, vamos a esperar. La verdad, aquí ya le corresponde al señor Ken Ishine ver esa opción. Nosotros lo estamos puesto para que nos digan. Pues bueno, ojalá y se pueda abrir esa oportunidad. Ya descansar todo lo que resta del año, ¿cuándo listo para reaparecer? Estamos listos, ¿no? La verdad es que si fuera a principios de año, qué mejor para no perder tanto tiempo de inactividad. Y la verdad es que estamos listos para que lo que nos digan. ¿Tu plan tiene que hacer cuatro o cinco peleas el año que entran? Quizá tres, no sabemos. La verdad es que esa parte a mí no me corresponde, pero hicimos un buen trabajo el día de hoy. Oye, ya un peleador, pues con mucha experiencia, mucha luna recorrida. ¿Cualquier organismo que venga te ofrezca el título o verde y lloro? A ver, ya queremos verde y lloro, pero si alguno sobre la lengua no abre la puerta, pues bienvenido. Gracias ya, mi gran felicidad por su tiempo.